Los asesinatos de periodistas en México no pueden permanecer sin castigo y el Gobierno de México refrenda su compromiso con la libertad de expresión, así lo señaló la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez Velázquez. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana, Baja California, en el marco de su gira de trabajo por la frontera norte de México, Rodríguez Velázquez emitió un mensaje de solidaridad a los amigos y familiares de los comunicadores asesinados. Reiterar nuestra solidaridad con las familias, los amigos y la comunidad de reporteros y medios de comunicación y decir que de parte del Gabinete de Seguridad existe un compromiso total para dar con los responsables tanto materiales como intelectuales, porque estos crímenes no pueden permanecer sin castigo. Rodríguez Velázquez garantizó que es un compromiso del gobierno federal por no dejar crímenes impunes, pero tampoco se fabricarán culpables, por lo que reiteró el compromiso de garantizar la libertad de expresión. No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intenten inculpar a personas inocentes o construir casos ficticios. Aunque esto pueda llevar más tiempo, trabajaremos sin pausa, profesionalismo y compromiso. Detendremos a los verdaderos responsables. Señalar que seguiremos trabajando con el mecanismo de protección de periodistas y que el gobierno de México refrenda su compromiso con la libertad de expresión. A lo largo de nuestra historia hemos luchado por ella y no permitiremos que por medio de la violencia se intente acallar a quienes con su trabajo han contribuido en la construcción de un país más justo. Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó los avances que se tienen en las investigaciones de asesinatos de periodistas, como son los casos de Lourdes Maldonado, Margarito Esquivel y Eber López. En el caso de Lourdes Maldonado, señaló que los tres detenidos ya fueron vinculados a proceso y se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, buscan capturar a otro sujeto implicado en los hechos para conocer la autoría intelectual. En tanto, el caso de Margarito Esquivel no se descarta la posible vinculación de un grupo criminal, mientras que con Eber López, el juez calificó, delega la detención de los dos detenidos en flagrancia. Con información de Flor García, Noticias TVT.